Los monitores de agua asiáticos o varanos, varanus albator, son gigantes lagartos realmente majestuosos e inteligentes y se han ganado una lealtad en el comercio de reptiles. Esta especie proviene del sur y sudeste de Asia, donde ha evolucionado durante millones de años para sobrevivir en entornos tanto silvestres como urbanos a través de muchas de sus adaptaciones. Si bien sus requisitos de manejo pueden ser bastante desafiantes, se han vuelto muchísimo más populares en la actualidad, pero no suelen ser animales para cualquier persona, ya que sus cuidados son además de muy difíciles, bastante costosos. En este video te daremos los aspectos que debes considerar antes de adquirir un varano salvator como mascota. Los monitores de agua asiáticos o varanos salvator se consideran como el tercer lagarto más grande después del Dracón de Komodo o varanus komodoensis y el monitor cocodrilo o varanus salvadori. Las crías comenzarán a medir aproximadamente 25 centímetros y potencialmente crecerán varios centímetros en un solo año en las condiciones óptimas. El tamaño de un varano salvator para los adultos depende de muchísimos factores, incluidos su genética, la localidad, la dieta que se le dé y el manejo. Al ser una especie sexualmente dimórfica, los machos tendrán un rango de 1.5 a 2.5 metros de tamaño y llegan a tener una esperanza de vida de al menos 15 años. Gracias a su gran tamaño y a la larga esperanza de vida que tienen se convierten en animales que realmente no son para cualquier persona. Para un animal de este tamaño necesitarás un terrario mucho más grande, por lo cual para poder tener un varano salvator necesitarás tener un gran espacio dentro de tu casa, del menos 3 veces más grande que el largo de tu ejemplar. Un animal de estas dimensiones claramente llevará una dieta adecuada a su tamaño. Para conocer de manera más específica su dieta deberás investigar muy bien, ya que es un tema bastante extenso. Una mala dieta puede causarle muchísimos problemas de salud a un ejemplar de este tipo, por lo que es uno de los aspectos que más deberás cuidar si quieres que tenga una buena calidad de vida. En cuanto a su carácter, suelen ser bastante nerviosos de crías y sus garras muy filosas también. Con el manejo adecuado esto puede llegar a cambiar y podemos volverlos un poco más dóciles, pero hay que tener bastante cuidado debido a las dimensiones que pueden llegar a alcanzar. Una mordida a un coletazo de un adulto podría llegar a ser bastante peligroso. Son animales sumamente increíbles y que a más de uno nos gustaría tener como mascota, pero si realmente deseamos uno de ellos debemos estar seguros y 100% comprometidos de que es una responsabilidad que vamos a poder llevar por varios años, sin importar los costos. Realmente este es un video muy corto, solamente es la parte introductoria en el tema de los varanos salvator, ya que sus cuidados son bastante específicos, al igual que su dieta, realmente es un tema muy extenso que requeriría un video bastante largo para poder darte pues más o menos una idea de lo que tienes que hacer. Obviamente no todo es una regla general, los cuidados van a cambiar dependiendo de la edad, la dieta va a cambiar dependiendo de la edad y las condiciones de salud en las que se encuentre tu ejemplar. Así es que bueno, espero que te haya gustado este breve video sobre los varanos salvator, realmente son animales que yo desearía tener como mascotas, pero como en mi propio video lo estoy diciendo, son animales bastante difíciles de tener, así es que no son para cualquier persona, pero si tú eres alguien que se quiere animar con uno de estos animales, te deseo muchísimo éxito y que lo cuides bastante bien. Y pues nada gente, sin nada más que decirte me despido, soy Uriel de Mascotas Exóticas y nos vemos en un siguiente video.